Quiero empezar agradeciendo la presencia de todos y cada uno de los diputados, de ambos secretarios, de Jorge Corcho Anzorregui, de Carlos Perico Pérez, y en ellos a todos los funcionarios de la Casa, y muy especialmente a los trabajadores de esta legislatura, al corazón precisamente de nuestra tarea cotidiana, a los principales responsables de que esta legislatura funcione cada vez mejor y brinde día a día un mejor servicio a los vecinos de nuestra ciudad, incluyendo en el saludo también, por qué no, a los representantes de los sindicatos con los cuales venimos trabajando en varias iniciativas. Yo quería compartir algunos de los que creo que son nuestros pilares para estos dos años. Por un lado, precisamente, el de la continuidad. Cuando el 9 de diciembre del año próximo a mí me toque despedirme de este rol, haya algunos avances, algunos consensos, algunas decisiones que no se discutan en la próxima administración, así como también me gusta que la austeridad sea otro de los ejes de los próximos dos años que compartamos. Y esa austeridad tiene que ver con entender que a nosotros nos toca administrar recursos que son de todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, que esos recursos los tenemos que administrar de manera sumamente responsable. En tercer lugar, ojalá la modernización y de la mano de la modernización también la transparencia distingan estos dos años que compartamos. En ese sentido, espero que el profesionalismo, que la capacitación y que la innovación me permitan decir, cuando nos acerquemos a fines del año próximo, que dejamos una mejor legislatura de la que nos toca recibir y, en buena medida, eso depende más de ustedes que de nosotros. Y, finalmente, otro de los ejes que esperamos que caracterice a esta gestión tiene que ver con la posibilidad de planificar, con la posibilidad de tener una hoja de ruta, de tener un norte que nos diga hacia dónde queremos ir los próximos dos años, fundamentalmente, además, con el objetivo de que esto se convierta en un legado para quien el día de mañana me suceda. ¡Gracias!